Hola, Gustavo, muy buenos días. Diana, muy buenos días. Y a todos los oyentes, un saludo especial. Representante, comencemos por el principio. Recordémosle a la audiencia cómo comienza usted esta relación con Day Vásquez. No, pues nosotros comenzamos porque nos conocemos hace muchos años. Y pues obviamente a raíz de los problemas que tuvo con Nicolás, pues yo me solidarizo con ella y empezamos ahí a hablar de nuevo. Y ahí es donde empieza nuestro encuentro y nuestras charlas y ahí empieza nuestra relación porque yo me solidarizo con ella. El representante, en ese orden de ideas, usted empieza más como un amigo, como un confidente, como una persona en la que ella, viviendo una situación muy difícil, confía. ¿Cómo fue manejar esa cantidad de información tan dura, tan difícil para la vida de ella? No, pues te cuento algo. La verdad, sinceramente, pues se sabía lo que todo el mundo en ese momento conocía, ¿sí? Pero que supiera yo a profundidad, pues yo no sabía nada. Yo me entero desde todo a fondo el día de la audiencia y pues obviamente me lleva como sorpresa, ¿sí? Porque en sí, yo me solidarizo con ella, pero solo por el tema que salió a luz pública, pero nunca entré en detalles porque obviamente yo soy un hombre muy creyente de Dios, ¿sí? Y no sirvo para juzgar, ni para criticar, ni nada, sino que era el pasado de ella y yo no podía señalar ni nada porque nunca entré en detalles con ella en nuestra relación. Hablar de eso porque, como dices, dicho, el que entre menos sepa uno, más vive, ¿no? Entonces, entonces yo preferí como ser prudente en esos momentos y no pedir explicaciones de nada. Representante, es decir, cuando usted comienza esta relación, ¿usted no tenía idea de todo lo que había pasado que luego escuchamos los colombianos en las audiencias? No, 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 por supuesto que no tenía conocimiento de nada. Ahora, en la medida en que esto se vuelve una polvareda nacional y cada vez más su pareja involucrada en este asunto de una serie de declaraciones sobre la ocupación campaña y usted también desarrollando además una actividad política, ¿tiene que venir un peso muy grande sobre los hombros, o no? No, sí, claro, por supuesto, pero pues como te digo, pues obviamente como no soy de señalar, yo solo creo en Dios y digo que todo esté en las manos de Dios, pues uno sigue su trabajo y cree en la buena fe de las demás personas, ¿sí? ¿Qué le cree usted a Daisuris Vázquez? ¿Qué le cree en serio, en concreto, de todo lo que ha sabido? Pues, pues no, primero que todo la valentía que tuvo ella, pues al denunciar, porque tú sabes que cualquiera no tiene esa, esa, como decimos los santanderanos, las nahuas bien puestas para denunciar todo lo que hizo ella con todos los presuntos actos de corrupción, ¿sí? Igual manera todo está en investigación. Entonces, pues obviamente uno valora la gallardía que tuvo ella al denunciar todo, ¿no? Representante, usted le había entregado un anillo de compromiso a Day antes de estas audiencias, unos videos en las redes sociales donde los vimos muy enamorados en este compromiso, y luego vienen las audiencias donde todos conocemos todo, pues, lo que pasó. ¿Qué vino después para usted en su relación cuando usted escucha todas estas revelaciones que vimos los colombianos? No, pues primero decirles que uno cuando uno de hombre entrega a un niño está convencido de querer compartir su vida y formar una familia. Es un anhelo que he tenido siempre, pues obviamente y por lo que oro todos los días, ¿sí? Obviamente después de la audiencia, pues uno se desanima un poquito, ¿sí? Pero pues sin embargo sigue honorando para que todo le salga bien a ella y para que pues todo nos salga bien a nosotros. Obviamente sí hay un altibajo normal, pero pues con las ganas de seguir adelante, ¿sí? ¿Pero viene un momento de decepción con la Isuris o no? Pues lo que te digo, todas las paredes pagan por altibajo, ¿sí? Si todas las ganas complejas y pues nosotros no somos la excepción, ¿no? Bueno, pues yo sí quiero respetar nuestra intimidad y llevar con la mayor prudencia y delicadeza las decisiones que tomemos porque pues entiendan que yo soy solidario y empático con Tai porque ella está atravesando por situaciones nada comunes y está en la familia de ellos, en sus amigos, ser compasivos. Pues tú sabes que tenemos ojos encima de todos, ¿no? Ojos que señalan, ojos que critican, ojos que se burlan, espectadores y también ojos que, hemos dicho, quieren dar una noticia y quieren quedar bien. Igual esperar a ver qué tiene preparado Dios, ¿no? Representante, ¿pero ese compromiso sigue firme? Pues lo que te dije, sí estábamos alejados, estábamos alejados y en este momento pues estamos hablando, pero estábamos alejados por una decisión que tomó ella de alejarse y obviamente es respetable, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se alejó ella de usted? No, no, porque pues obviamente, como te digo, todas las paredes tenemos altibajos y es normal, entonces ella decide tomar la decisión de alejarse y pues obviamente, tú sabes que todo lo que yo diga un punto o coma, no quiero que se malinterprete, le cause daño o malestar y yo solo quiero que ella esté bien de su salud y quiero ser respetuoso de su intimidad y de su tranquilidad, ¿eh? Entonces, más bien dejar que ella de pronto, más adelante cuando, cuando quiera expresar todo, pues que ella sea quien, quien cuente por qué es ir a alejarse, ¿no? En este momento estamos hablando y estamos esperando que sea Dios quien decida todo por nosotros. Representante, ¿pero por qué ella y no usted el que cuente esto? Pues porque, pues todo lo que tenga que ver con Day, tú sabes que es mejor respetarle, yo soy un caballero, ¿sí? Y como caballero, pues obviamente, debo que ella sea la que, la que, la que dé la cualquier noticia de su privacidad, está en ella, si quiere ser, que ella sea, ella siempre ha sido una mujer. De verdad que ella lo que, es respetarle su intimidad, es dejar que ella, cualquier, donde esté comprometido el nombre de ella, yo prefiero que sea ella quien dé una noticia, cualquier situación que tenga que ver con nuestra intimidad. Doctor Cortés, usted tiene una carrera política, es un hombre muy joven, con mucho futuro, no sé si midió el alcance de lo que se le venía por delante cuando ella le reconoce a usted privadamente, pues que sí entraron dineros a la campaña del presidente Petro, dineros que no estaban reportados. ¿Tiene que ser un golpe para usted grande como político? ¿También sabe lo que se va a enfrentar más adelante o no? No, claro, sí, pero, pues, y te lo repito, o sea, está, yo soy un hombre muy creyente de Dios, ¿sí? Y yo no puedo señalar, no puedo señalar, ni criticar, ni nada, porque eso estaría muy mal en mí, ¿sí? Yo lo único que, pues, uno hace es orar para que todo le salga bien y que todos los seres humanos tenemos una segunda oportunidad de rectificar cualquier error que hayamos cometido. Y si nosotros cometimos algún error, pues, pedir disculpas a la opinión pública y salir adelante ante cualquier situación, ¿no? Porque todos tenemos el derecho a equivocarnos, ¿no? Representante, usted es un hombre de región conocido en Santander por recorrer los pueblos, principalmente por estar muy activo en Barbosa, de donde es toda su familia y que inclusive su padre aspira a ser gobernador de Santander. ¿Este episodio lo ha afectado de alguna manera en estas correrías por la región? No, no, porque la verdad, las personas que nos conocen saben que nosotros hemos sido, bueno, mi papá en su recorrido por toda la política ha sido un hombre transparente, inclusive ahorita no tiene, no tiene nadie que señalar de quién es José Domingo Cortés, ni menos yo, porque nosotros nunca hemos estado metidos en ningún acto de corrupción y nunca vamos a estar en nada, como mi papá mencionó, los principios, los valores, y ser transparente. Entonces, pues, nosotros no tenemos nada que ver porque, pues, obviamente el hecho de que yo estuviera enamorado no quiere decir que yo esté involucrado o esté algo así en la investigación de ahí. No, la gente sabe quiénes somos, pues, obviamente el amor y la política se mezclaron en este momento, pero, pues, obviamente todos los santanderanos saben que uno es transparente, que está haciendo las cosas bien, que la verdad hay mucha gente que se siente orgullosa de la representación que estamos haciendo, porque estamos haciendo las cosas bien, y esa es la idea que nosotros nos eligieron y nosotros hemos trabajado, no nos hemos olvidado en nuestra región, yo me la paso todos los fines de semana trabajando, y esa es la idea que los santanderanos en las próximas elecciones nos vuelvan a depositar ese voto de confianza, porque sí estamos trabajando y estamos haciendo las cosas bien, y eso lo valoran todos los, la gente que nos conoce, la gente que sabe que nosotros somos esos unos caballeros, unos hombres decentes, que no tenemos el afán de, la ansiedad del poder, no tenemos la ansiedad de ser millonarios, somos unas personas humildes y que lo vamos a seguir haciendo siempre. Estamos hablando con el representante de la Cámara, Juan Manuel Cortés, que, pues, saltó al escenario público en una cuestión que tiene que ver con uno de los asuntos más mencionados, tiene una relación, está un poco distanciado, pero ha tenido una relación con Daisuris Vázquez, es la expareja de Nicolás Petro, el hijo del presidente de la República. ¿Usted qué opina de Nicolás Petro? Pues, lo que conozco, lo más lo que conozco es que era diputado, pero no conozco a fondo su hoja de vida, la verdad no, no conozco detalles de él, ni nada, porque tampoco me tomé la molestia por preguntarle a Aina de Nicolás, ni nada, porque imagínate uno preguntando por las parejas, pues eso es como algo incómodo, ¿no? Solo sé que es el hijo del presidente y no tengo conocimiento de nada más que soy diputado, creo que hasta hace poquito que renunció a su curula ya en la asamblea y no tengo conocimiento de nada más de ese señor. Ahora, partiendo de la base de su confianza y de la relación que ha tenido con Daisuris Vázquez, Nicolás, en este asunto de la entrada de dineros a la campaña del presidente Petro Nicolás, ¿usó a Daisuris, Daisuris a Nicolás, o los dos estuvieron de acuerdo? No, pero es que me tocaría volver a revisar, a ver la audiencia, porque en este momento no recuerdo, ¿sí? Pero no tengo claro cómo fue, la verdad, no recuerdo todavía, porque tú sabes que eso ya se fue hace rápido y todas las audiencias no las alcanzan a ver, porque yo vi las audiencias por, y me enteré de todo por televisión, ¿sí? Entonces no tengo claro ahorita cómo fue. Representante, respóndame esto, como dicen, con la mano en el corazón, con la entereza que nos caracteriza a los santandereanos. Entonces, si usted hubiera empezado esta relación conociendo todo lo que conocimos los colombianos en las audiencias, si usted hubiera sabido esto de que Dais puso a nombre de la empleada de servicio un Mercedes Benz, de que se habrían buscado porcentajes en los contratos con la gobernación, y bueno, y todo lo que supimos los colombianos, ¿usted habría iniciado una relación con Dais Vázquez? No, obviamente no, obviamente no, porque pues, no, no, tampoco, no, no, o sea, no, no, no es tarea, la verdad, no, sinceramente no. ¿Cómo es Dais Vázquez? No, Dais es una mujer, lo que yo conozco de ella, una mujer cariñosa, es una mujer especial, es una mujer atenta, o sea, ella es una buena mujer, lo que me demostró a mí, ¿no? Por eso le digo que yo juzgo a partir de que yo vuelvo a encontrarme con ella, y vivimos esos momentos que fueron momentos muy bonitos, pero pues obviamente yo no puedo juzgar sobre el pasado porque no está bien, sí, además, como todos, tú conoces a una persona y a partir del momento en el que estás, hacia adelante, porque el pasado, pues todos tenemos un pasado y no podemos juzgar sobre ese pasado, ¿no? Ni criticar ni nada, pues yo te digo que, como yo soy creyente de Dios, yo no puedo ni señalar ni criticar ni nada, entonces, para mí, pues ella se ha portado, se portó de una manera muy bien, y pues no tengo nada que decir de ella. Hubo momentos bonitos hasta que dejaron de ser bonitos los momentos, ¿usted quedó defraudado un poco de la relación con ella? El señor, ¿me repite, por favor? ¿Qué quedó defraudado de la relación con ella o no? No, pues defraudado no, lo que pasa es que normal, como te cuentas, toda la entidad y antibáforo y todo, entonces, pues, pues, normal, ¿no? Yo creo que en todas las tareas de Colombia pagan. Representante, ¿quién tiene el anillo del compromiso en este momento? No, ella, ella lo tiene, obviamente, ella lo tiene. ¿Ya terminó todo con ella? ¿Cómo? ¿Ya terminó todo con ella? ¿La relación se acabó? Pues en estos momentos, como te digo, hay altibajos, estamos alejados, pero, pues, ahí estamos hablando. Bueno, te digo que todo queda en manos de Dios, que sea él quien decida si nosotros debemos continuar, debemos parar, debemos hacer un alto, porque, obviamente, lo que te digo también es buscar la felicidad de los dos, ¿no? Porque si de pronto, no sé, Dios nos tiene preparado otras cosas, pues, es ser obedientes a la voluntad de él, ¿no? No hacer la voluntad de nosotros. Claro, representante, pero es que aquí hay algo que no entendemos del todo y se lo pregunto con toda transparencia. Usted le dice a Diana que si hubiera conocido muchas de las cosas que hoy conoce, no habría tenido la relación con ella, pero hoy está dispuesto, estaría dispuesto a volver con ella. ¿Por qué estaría dispuesto a volver? ¿Qué hay entre ustedes dos que ha cambiado para que usted vuelva con ella? No, por eso es lo que te digo, como hay activados en una relación y todo lo que, lo que vincule el nombre de ahí, yo prefiero que sea ella quien diga a la opinión pública si se va a continuar, si no se va a continuar, es respetando siempre la intimidad de ella, ¿sí? Entonces, yo prefiero ser prudente y dejar que ella más adelante aclare la situación, ¿no? Como todo un caballero que soy, entonces, yo le dejo esa responsabilidad a ella. Representante, ¿pero alistamos regalo de parte de 6 AM para el Baby Shower o no? ¿Para qué? Para la fiesta de Baby Shower. ¿Hay Baby Shower o no? Entiendo. ¿Cuál Baby Shower? ¿Van a tener otro hijo? Yo no, yo ya no tengo edad para eso, representante. ¿Pero ha pensado en tener familia con ella o van a tener familia? Pues, obviamente, antes se pensaba, ¿no? Pero, pues, obviamente, repito, o sea, la intimidad de ella es como mujer y ser un ser humano valioso, de todo modo que cualquier noticia que esté involucrada a su vida de privacidad, yo prefiero dártela a ella. Obviamente, quizás los estados en redes generen insinuaciones, ¿no? E ilusión, pero cualquier noticia en la que esté involucrado, el hombre ahí es quien ella debe aclarar todo, ¿no? De mi parte, como te digo, yo respeto la intimidad de ella y la tranquilidad, y prefiero que sea así. A mí sí me estaban mandando muchos sentados de ella que había colocado y toda esa vaina, pero digo, pues, pregúntenle a ella porque yo no tengo ni idea. No, pero en el caso de que, por ejemplo, hubiera un niño, pues, usted es parte activa en este asunto, o sea, tiene, es parte de su intimidad también, ¿o no? Tiene derecho a hablar y opinar y expresarse. No, claro, pero como yo no tengo conocimiento, lo que te digo son insinuaciones que de pronto en redes sociales, o no sé por qué ella habrá subido eso, entonces, pues, hay que dejarle que ella sea quien responda, ¿no? Y ella también tiene sus medios de comunicación, su Twitter, sus redes sociales, entonces, todas aquellas hay que mejor dejárselo a ella que ella sea quien de la noticia, ¿no? Representante, usted ha descrito una Day Vázquez, buena persona, amable, amorosa, hogareña, en cierta manera, que piensa nacer un hogar. ¿Usted qué cree que le pasó a ella para terminar en todo esto de ponerte estaferros, cogerse la plata de una campaña? ¿Qué cree que pasó ahí? No, pues, tú sabes que en cualquier momento todos somos seres humanos que podemos cometer errores, y de pronto también, pues, no sé, de pronto también enamorada en ese tiempo de Nicolás. No sé si él la condujo a tener esas conductas, pero, pues, todos estamos en cualquier momento se cometen en las redes y no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, por lo que digo que, pues, señalar y criticar es fácil, pero, pues, sin saber qué verdaderamente fue lo que pasó en esos momentos, qué fue lo que dijeron ellos, tú sabes que no, o sea, no puedo yo decir qué fue lo que pasó, porque eso fue algo muy en la intimidad de ellos también, ¿sí? Entonces, pues, obviamente que se comete un error, se comete un error porque todos lo conocieron, ¿no? Pero ya está en ellos que cada quien le pida perdón a ellos por los errores que se cometieron, y obviamente que pidan perdón a la opinión pública de los errores que hayan cometido cada quien. Cada quien sabe si la embarró o no la embarró. Uno sabe si está haciendo las cosas bien, entonces, ¿qué tienen que hacer los dos? Pues, pedir disculpas y no volverlo a hacer porque de eso se trata la vida, ¿no? Nosotros no venimos a la vida a hacerle daño a todas las personas, a hacerle daño a cualquier persona que nosotros podamos estar. La vida se trata desde antes de uno poderle facilitar la vida a las demás personas, y cuando uno puede ayudar, tiene uno que colaborar. Pues, eso es lo que me enseñaron en mi casa, es lo que yo obviamente voy a una iglesia cristiana, y obviamente estamos siempre a prestar el servicio a uno, un buen ser humano, obviamente aferrado de la manito de Dios uno minimiza sus errores. O sea, que uno vaya a una iglesia no quiere decir que uno sea perfecto, pero sí ayuda a minimizar muchos errores, y por eso uno está siempre de la mano de Dios. Representante, en todo este asunto con Daisuris Vázquez y con Nicolás Petro, ellos han prometido la colaboración con la justicia, ha tenido menos encuentros con la justicia o más disponibilidad, tal vez Nicolás, muy cortos con el fiscal que lleva el caso. En cambio ella, por ejemplo, en redes sociales, siempre, en todo momento, se ha sostenido en que siga hablando, en que va a contar más cosas de lo que pasó en la campaña Petro Presidente, de que está dispuesta. ¿Eso es lo que usted le alaba a ella? ¿Esa voluntad de contarlo todo y de reconocer los posibles delitos que se cometieron? Sí, claro, obviamente, porque eso es tener valentía. Y yo como no conozco, la verdad, nunca hablo de ella, de esa situación, ni sé cuándo va la fiscalía, no sé nada, ni sé cuándo va, ni sé lo que habla, ni sé lo que... O sea, la verdad no tengo conocimiento de nada de lo que ella habla con el fiscal, sí, pero pues obviamente tener la voluntad de cooperar, eso es porque obviamente, me imagino que todo lo que se está denunciando, pues obviamente eso trae consecuencias, entonces pues obviamente eso también hay que valorárselo a ella, que colabore con la justicia, ¿no? Que siga colaborando con la justicia. Hay quien sugiere que... Es lo correcto, ¿no? Claro. Hay quien sugiere que en todo este proceso ella ha vuelto a tener un acercamiento con Nicolás, ¿eso puede ser lo que los distanció a ustedes? ¿Que ella ha recompuesto de alguna manera la amistad o algún tipo de relación con Nicolás? No, pues la verdad a mí no me afecta en nada, porque pues obviamente si fuera así, pues no sé, pues yo no sé si están... Si se ha vuelto a ver a Nicolás, pues la verdad no tengo conocimiento de eso. Pero si fuera así, pues yo debo también, pues en libertad, ¿no? Porque uno nunca puede forzar las cosas, y como te digo, si está pasando así o no sé, porque la verdad no tengo conocimiento, pues tú sabes que esto es en manos de Dios. Si es así, era porque no me convenía, ¿no? Entonces uno, ¿qué tiene que hacer? Pues orar para que les vaya bien y ya. Cerrar ese capítulo en la vida, ¿no? Pero claro, ¿usted está animado con la idea de ser padre? Pues como te digo, cuando uno entrega un anillo, pues uno que... Cuando entrega un anillo, ¿qué piensa uno? Pues obviamente es la ilusión de crear una familia, crear un hogar, siempre. Pero pues, por lo que digo, siempre dejar que todo se vaya dando, todo es paso a paso, y dejar todo en manos de Dios, como siempre lo he dicho. Representante, ¿qué le dice su familia? ¿Qué le dicen sus papás de todo esto? No, pues mi papá y mi mamá, pues mi mamá estaba súper angustiada, ¿sí? Súper angustiada, porque pues obviamente ella no sabía qué estaba pasando. Pero mi papá siempre, pues como conoce más de estos temas, pues me decía, siempre me dio su apoyo incondicional. Y me dijo, si usted está enamorado, haga las cosas bien, respete, la ame, la haga feliz, y para adelante. Siempre he tenido el apoyo de mi papá, pues obviamente es como mi confidente, y es mi mejor amigo, ¿sí? Entonces, pues siempre he tenido esa voz de aliento de mi papá. Déjeme volver al tema de que usted es un representante a la Cámara, es un hombre que tiene una carrera por delante, de representatividad, en el caso de que continúa en relación con Daisuris, que sean tres en vez de dos. ¿Es posible que ella tenga algunos dineros mal habidos, además de la confesión? ¿Eso podría en algún momento ser una dificultad legal para usted como pareja de ella? ¿Cómo así? No te entiendo. Pues ella estuvo comprometida en una serie de manejo de dineros, y no sabe uno si ella guarda algunos de esos dineros que tal vez sean de dudosa procedencia. En el caso de usted como representante y como político, seguir junto a ella, tener una familia, tener un hijo, ¿no cree que se le puede enredar el asunto en el camino a usted en el futuro? No, claro, pero como todo eso está en investigación, sí, o sea, yo no sé si haya, si haya, no haya, no existan, no sé, la verdad, porque no sé cómo está el proceso ahorita, tú sabes que lo que pasó en las audiencias, y ahí en adelante, nadie sabe que lo que esté pasando, ¿sí? y como nosotros está en la investigación, no sabemos bien toda la situación, entonces por eso hay que dejar que la justicia nos aclare ya el panorama que el fiscal tome una decisión ya con respecto a esos temas, y ahí sí uno puede como decir, ah, sí, sí, si hay dineros o no hay dineros ilegales, o qué está pasando, ¿sí me entiendes? Porque pues obviamente yo nunca voy a permitir de lo que yo he construido, porque le voy a contar una cosa, Gustavo, a mí me tocó ir a lavar platos a Estados Unidos, a hacerme cero, carpintero, a lavar carros, ¿sí? Entonces, para llegar donde yo estoy no ha sido nada fácil, ¿sí? Mi papá por lo menos se pagó su necesidad con la mecánica, entonces nosotros venimos de un hogar muy humilde, y pues obviamente yo no voy a todo ese sacrificio echarlo en vano por una cosa, ¿sí? Y por algo que pues yo tampoco permitiría que me dañara mi imagen, ¿sí? Entonces todo el sacrificio que hemos hecho que yo he tenido y de trabajar, fuertemente también, que nunca he tenido ningún escándalo, ni nadie tiene que decirse ningún señalamiento, que eso es lo que nos tiene muy bien parados ahorita en Santander, y por eso es que mi papá también va muy bien en su campaña de la gobernación, porque mi papá no tiene personas a la sombra como lo tienen los otros candidatos, tú vas y analizas a los otros candidatos de las campañas en Santander y tienen al hermano, tienen a los padrinos, o tienen a los planas, al clan Aguilar, o tienen otros corruptos detrás, nosotros a nadie, nosotros estamos financiando la campaña nosotros mismos, y nosotros nos pueden investigar las veces que sea, ¿sí? ¿Y a dónde estamos financiando ahorita la campaña? Un préstamo de recursos propios, entonces nosotros sí no tenemos nada que esconder, entonces, pues, te digo que toca esperar que termine esa investigación y saber qué es lo que verdaderamente definió el fiscal y los maestrados, los jueces que estén en ese caso. Claro, pero aquí le pregunto algo que es fundamental, usted es un hombre que actúa de buena fe, que tiene una trayectoria totalmente transparente, pero en algún momento hizo negocios con Daisuris? No, jamás, jamás de mucho, he hecho ningún negocio, jamás. representante, usted dice, he trabajado mucho, me ha tocado duro en la vida y mi familia no tiene nada que esconder en Santander, si este proceso contra Day Vásquez terminara en una condena contra ella que le pueda implicar incluso su libertad, ¿usted seguiría en estas conversaciones de que el amor esté por encima de esa condena? Pues vamos a esperar qué pasa, ¿no? Porque nosotros no podemos decidir sobre el futuro, puede ser que que no sea condenada, entonces uno cómo va a criticar antes de o juzgar antes de, ¿sí? Lo que yo es que durante el proceso si la voluntad de Dios es que estemos juntos, pues toca esperar a ver qué pasa, ¿no? Porque no podemos juzgar sobre un futuro, ¿sí? Eso es andarnos a tomar una decisión, toca esperar a ver qué pasa y con calma, con mucha paciencia, esperar a ver qué Dios tiene preparado para ellos, ¿no? Claro, pero la decisión de volver con ella sí tendría que ver con el hecho de ella ser madre en un futuro cercano, ¿o no? Pues, cosa que si ella es madre o cómo así? Sí, si ella tuviera un hijo suyo, por ejemplo, eso arreglaría la situación porque usted dice que está a la espera de que ella revele algo que tiene mucho que ver con su intimidad y que usted prefiere no adelantarse, ¿es eso o no? No, no tengo ni idea, no tengo ni idea de si me coges de sorpresa porque no tengo conocimiento. Mire, representante, usted es un hombre muy sincero y muy amable y muy abierto, yo quiero agradecerle precisamente esa transparencia en algo que tiene que ver con un tema político importantísimo para el país en el que se cruzan, por supuesto, situaciones personales e íntimas. Le quiero hacer una última pregunta en calidad de representante, ¿qué opina usted del gobierno de Gustavo Petro? Pues a ver, como te digo, ahorita se vienen unas reformas muy importantes para el país que toca darle debate, hay reformas por lo menos muy buenas, hay que analizar muy al detalle las reformas que se vienen, como la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma a la humanización, hasta el momento tú sabes que se van a presentar, entonces, ¿qué toca esperar? Mirar cómo se presentan esas reformas y hay que votar por lo que le convenga a los colombianos, siempre pensando en el beneficio de los colombianos, porque, ¿qué pasa? Que yo toda la vida no voy a ser congresista y lo que yo vote a favor o en contra ahorita, más adelante, en unos años, yo también voy a ser o perjudicado o voy a ser beneficiado, entonces hay que siempre pensar en el bienestar de los colombianos, obviamente yo siempre digo, como lo dije hace poquito, yo no soy ni izquierda ni derecha ni centro ni nada, yo soy de la gente y por eso me toca pensar objetivamente, por ejemplo, lo que está habiendo ahorita es la inseguridad, la inseguridad no tiene color político, un ladrón no llega a usted y le, ¿qué está ahí? ¿Usted es de izquierda? No, entonces siga, usted es de derecha, no, siga, no, inseguridad es inseguridad, la salud es una necesidad que todos, que todos los colombianos tenemos que mejorar, por lo menos en Barbosa, Santander, de donde yo soy oriundo, imagínate que hace miles de años no nace un ser humano ahí en ese hospital, ¿sí? O sea, hay muchas falencias en la salud, hay muchas falencias en la parte laboral, ¿sí? Entonces hay que pensar en todo, en pronto tenemos una deuda histórica con los campesinos y hace poco, pues nosotros en Comisión Primera, porque yo soy miembro de la Comisión Primera, pues aprobamos la reforma, la reforma, la reforma de la jurisdicción agraria, ¿sí? Que es una deuda histórica que tenemos con los campesinos, entonces, nos toca esperar cómo presentan, están presentando las reformas y nosotros ir haciendo, ir presentando lo que tengamos que presentar para mejorarla o para no dejar la que siga, dependiendo cómo la presente. Pero veo que en el ejemplo de la salud pone el caso de un nacimiento en Barbosa, lo veo muy concentrado en el tema de nacimientos. No, no solo de nacimiento, no solo de esa parte, sino que es de verdad muy triste que hace muchos años no nazca un niño en nuestra provincia, ¿sí? O sea, en Barbosa, las personas, las mujeres tienen que ir hasta el otro departamento que es Boyacá, como Monichira, a poder dar a luz. Entonces, es muy triste que después de que tuviéramos una sala de partos, inclusive mi papá fue el que la llevó y por la corrupción esa sala de partos se la hayan quitado. Entonces, eso es injusto con los santandereanos, con los colombianos y yo sé que hay muchos casos así en los diferentes municipios de Colombia. Entonces, hay que mirar qué es lo mejor para los colombianos, qué es lo que le convenga más y así de esa forma, pues así yo voy a votar, ¿sí? Porque no tengo color político, yo soy de los de los pocos representantes que soy independiente, que no tengo jefe político, entonces me da la libertad de pensar así y siempre voy a seguir pensando así. Representante, mire, le deseo lo mejor no solamente en el escenario político, veo que es un hombre preocupado por su región, por los colombianos, por el futuro de todos, le deseo también lo mejor en lo que tiene que ver con su vida personal, su vida íntima y que con Daisuris Vázquez se llegue a lo que se tenga que llegar en el mejor de los entendidos para los dos. Muchas gracias, representante, muy amable por estar en Caracol Radio. A usted, gracias por este espacio, a todos los oyentes y obviamente a mi paisana Diana, mil gracias, que Dios los bendiga y que tengan un excelente día.